Bienvenidos. Izada de bandera, conmemoración Día Nacional de la Batalla de Boyacá. Programa por el cual la comunidad lombardista brinda homenaje a los símbolos patrios en memoria de los próceres de la libertad como símbolo de la búsqueda insaciable de justicia, libertad y paz. Primero, saludo y oración. Segundo, estudiantes que merecen izar el pabellón nacional por su autonomía, capacidad de tomar decisiones y vivir la libertad. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno de Bogotá. Quinto, himno del Centro Educativo Lombardía. Sexto, presentación La Tierra del Olvido. Séptimo, palabras de cierre. Octavo, indicaciones de cierre. Bienvenidos. Primero, saludo y oración. Muy buenos días, comunidad lombardista. ¿Alguna vez te imaginaste una izada de bandera jugando? Pues, bienvenido. Hoy es el día para eso. Conmemoramos una vez más el 7 de agosto, Batalla de Boyacá. No solamente porque Colombia consiguió liberarse del pueblo español, sino porque además rinde homenaje a nuestra bandera. Bienvenidos. Esperemos que disfruten de nuestra izada de bandera y aprendan muchísimo. Vamos a tener grandes actividades. Una vez más, bienvenidos y un saludo muy especial. Segundo, oración. Papito Dios, te damos gracias por nuestra familia, por nuestro colegio, por bendice a Colombia, bendice a Bogotá. Te amo Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Segundo, estudiantes que merecen izar el pabellón nacional por su autonomía, capacidad de tomar decisiones y vivir la libertad. Creative Talker e Intrepid Explorer, Guevara Benlandia y Ian Samuel, Santi Esteban Sánchez Victoria, Smart Thinker, Calderón Martínez Gabriela Sofía, Figueroon Barila Emily, Competent Learner, Espinosa Rodríguez Nicol, Mera Belandia Samanta, Primero, Garrido Camargo Valerín Michel, Estupiñán Cristiano Samuel Matías, Segundo, Arisa Nicol Camila, Contreras Samuel Esteban, Tercero, Quintero Nieto Mariana, Rodríguez Lozada Isabela, Cuarto, Gamboa Cáceres Isabela Sofía, Castro Rodríguez Nicolás, Quinto, Urbina Jiménez Sofía Isabel, Rodríguez Díaz Matías, Sexto, Hernández Zapata María José, Tarazona Plata Isabela, Séptimo, Pardo González Ingrid Valentina, Garzón Monroy Juan José, Octavo, Cuéllar Pineda Julián Camilo, García Ariza Vanessa, Noveno, Quintero Sosa Karen Juliana, Olarte Sandoval Juan Sebastián, Décimo, Divaquira Gómez María Fernanda, Esmeral Barrera, Julián David, Undécimo, A, Rodríguez Burbano, Angie Lorena, Vargas Suárez, Sara Melisa, Undécimo, B, Rico Cardoso Valeri, Martínez Ardila, Juan Pablo, Tercero, himno nacional de la República de Colombia, Disponemos nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente para entonar el himno nacional Cada uno conectados desde nuestros hogares ¡Gracias! 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 Cuarto himno de Bogotá La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 El de la Amazona, derechito a la Guajira, sé que larga la ruta pero la montaña inspira De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente Así se siente si me atrevo a comparar, a mi tierrita con tu cuerpo es cultural Ambas tan bellas como las flores, ambas me encantan, son mis amores Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque siento amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque siento amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque siento amor Yo me muero Pepe, ¿qué piensas sobre este paradiso que estamos aquí? Este es Colombia ¿Dónde será? ¿Dónde será? Pues es Colombia Es Colombia Si Atlántico es Colombia Un lugar legal, Pará sed 7. Palabras de cierre Apreciados estudiantes, apreciadas familias, comunidad educativa lombardista en general, en este espacio institucional tan importante como es la Isada de Bandera, que afortunadamente y gracias a la gestión de todo nuestro equipo hemos logrado hacer estos encuentros a pesar de la virtualidad y de la educación remota. Hoy les quiero hablar de lo que es la independencia y la libertad, que es la que estamos celebrando. En este siglo XXI y en esta época tan compleja, poder hablar de qué nos debemos liberar y de qué nos debemos independizar es muy importante. Una de las recomendaciones que hoy más quiero hacer es cómo liberarnos e independizarnos de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación nos están invadiendo y nos estamos dejando provocar y apasionar por lo primero que nos dicen. No estamos yendo a una segunda fuente, no estamos yendo a revistas serias, a periódicos serios. A veces lo que el primer noticiero nos dice y los medios es lo que está pesando para nosotros. Para lograr hacer esto tenemos que investigar, para investigar tenemos que estudiar. Con esto les estoy diciendo que el estudio y la educación es sin lugar a dudas la herramienta más importante para buscar la libertad y el pensamiento personal crítico, que es lo que también estamos buscando en esta escuela. Les agradezco a todos los estudiantes, a todos los padres de familia y maestros que se han unido y espero que pasen un rato muy agradable. Octavo, indicaciones de cierre. Comunidad Lombardista, mil gracias por compartir este espacio de aprendizaje con nosotros. Las actividades aún no terminan. Los invitamos a conectarse con cada uno de los directores de grupo. No sin antes hacerles la invitación de dar like a esta transmisión, hacer sus comentarios y seguir al Centro Educativo Lombardía en todas sus redes sociales. Así tendrán de primera mano información y detalles de nuestras actividades. Mil gracias. Espero este espacio haya sido de su agrado. Gracias. 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 Gracias.